¡Hola amigos! Bienvenidos a un podcast sin límite. ¡Comenzamos! Amigos, en esta ocasión estamos de vuelta. Estamos de vuelta con la tercera temporada de un podcast sin límite. Ya teníamos tiempo que no grabábamos, pero en esta ocasión les traigo un invitado de aquí, de los hermosillos. ¿Es serio? ¿Aquí es hermosillo, güey? Sí. Bueno, nací en Guamuchil, pero... Ah, bueno, eso no, igual que yo, güey. Sí. Mi carnal, el Roque... ¿Y vecino? Ricardo... No, Ricardo. Roberto Angulo, güey. Ya te está diciendo el pinche nombre este de idiota, güey. No hay bronca, no hay bronca. Así nos confunden. ¿Cómo andamos, güey? Muy bien, muy bien. Roberto Angulo. Te faltó decir que somos vecinos. Somos vecinos, güey. Nomás que no digas dónde, güey. No. Es más, tú ya ni eres vecino, güey. Acá en La Joya. En La Joya. Ay, sí. Ahí está bueno. Oye, carnal. Siempre me pienso con esta pregunta. No sé por qué tengo esa manía, güey. ¿Cuántos años tienes, carnal? Tengo 41 años, güey. 41 años. A punto de cumplir 42. Ya estoy... Ya, ya, ya. Si bien me va en la mitad, güey. Ya tomas pastillas, güey, para algo. Fíjate que no, güey. Pura vitamina, güey. Pura vitamina. Pura vitamina, puro... Puro suplemento, ya, güey. Ah, güey. Carnal, entonces naciste en Guamúchil. Nací en Guamúchil. Creo que estuve ahí como dos días. Ajá. Y vámonos para Hermosillo. Güey, se parece mucho a mi historia, güey. Yo a los tres meses de nacido ya estaba en Hermosillo, güey. Yo nací en Guadalajara. Ah, mira. Fíjate. Ya ves. Sí, y pues... Me dicen, güey, no eres de Guamúchil. Ok. Tú eres de Hermosillo. Es que yo le digo sonorensis adoptados. Pues sí. Somos sonorensis adoptados, güey. Pero, ¿tus jefes vivían allá? ¿O naciste literal por aquí? No, creo que ya no vivían allá. Ah, ok. O sea, ya estaban mis abuelos y la familia por los dos lados. Y me imagino que... Fíjate, buena pregunta, ¿eh? Voy a investigar ahorita. Sí, capaz, sí. Creo que fue... O sea, mi mamá se fue a parir allá de... O sea, a Drede, pues. Ah, ok, ok. O como que querían que naciera allá. Ah, güey. De hecho, tenemos un primo que nació aquí y todo lo suyo vivió allá. Ah, ok. Mira, ya ves el destino, güey. Pasó a nacer, a que naciera aquí y se fueron para allá. Qué loco, ¿no? En la casa, güey. O sea, como... Que viajan, pues. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Digo, entiendo los que se van al otro lado y así, ¿no? Pero, güey, estamos en el mismo país, güey. Pues sí. Del caso de... Oye, este... Entonces, te vienes para acá, aquí, pues... Tú eres el mayor, ¿verdad? Yo soy el mayor de los cuatro. No, mami. Sí. ¿Y qué? ¿Qué se siente ser el mayor, güey? Pues... Yo no siento nada, ¿no? Sí tenía, la verdad, ciertos privilegios ahí. Tenía mis... Al principio eran dos... Dos esclavitos ahí. Ok. Y luego ya cuando nació la... La Lizzie. Sí, mami. Bueno, yo ya estaba más grande. Ah, güey. Pero aquí a... Al Richie y al Sheldon sí les tocó. La... La tiranía mía. ¿Se las dejaste yo duro acá? Sí, al Sheldon más. Ah, güey. ¿Cuántos años se llevan tú y el Sheldon? El Sheldon se desquitó con el Richie. ¿Cuántos años se llevan tú y él? El Sheldon y yo nos llevamos, creo que tres años y medio. Ok. Sí, la neta, estamos medio separados. O sea, el Sheldon y yo estamos bien. Tres años y medio. Y luego ya al Richie le llevo diez años. Ok. Y a la Lizzie creo quince, güey. Quince. Güey, bien podía ser tu hija, güey. Ya estaba grande, pues, cuando la Lizzie tenía, pues, sus tres años. Yo a la mayor edad, pues, yo ya tocaba, ya todo ese rollo. Ah, güey. Oye, ¿y cómo fue la infancia? Dices que eras que llevo con tus hermanos, güey. Más con el Sheldon. Sí, el primero me tocó. ¿Eras el agiento? No, 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 nunca fue el desastre. Pues, aquí a veces en el barrio. Sí, ah, güey. Eh, pues, con toda la raza de aquí, güey. Sí. El Wrangler, Tortuga. Puro personaje local. No, güey, güey. Sí. Vaya suichitas que mencionaste, güey. Ya, pues, el Charlie. Sí. El, pues, el Diego. Entonces, pura raza aquí que nos llevábamos. Pues, antes que se podía salir, ¿no? Que en las colonias de, de aquí cerca. Sí, sí. Pero no, 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 siempre era, era tranqui el rollo. Ok. Chingón. No más que, pues, la diferencia de edades es la que hacía que. Uy, sí. Y tráeme esto, cabrón. Y así ya te la sabes. Ay, güey. ¿La escuela le hiciste aquí en el Alil? ¿Toda? Escuela, no, fíjate. Empecé en la Heriberto Aja. Ok. Y luego, cuando abrieron el Alil aquí, ya nos cambiaron. ¿A qué edad, güey? Yo estaba en quinto. ¿En quinto? Ah, no, ya, ya grande, güey. En quinto, sí. Me acuerdo, pues, el Alil estaba bien chiquito, nada que ver. Era un solo edificio. Creo que cuarto y quinto estaban juntos en el mismo salón. Ok. Entonces, ahí conocí al Diego, que ya vivían acá en Sacramento y. Ya, ya, ya. Y esos rollos. Era la escuelita nueva del barrio. Del barrio. Y luego ya fue creciendo conforme íbamos avanzando. Iban construyendo los salones, güey. Oh, güey. O sea, estuvo. ¿Y regresando un poco? Sí. No, a ti ya te tocó grande. Pues, entre comillas, ajá. Ya tenías campo de fútbol, pues. Digo, no lo que he estado ahorita, pero. Pero había campo de fútbol. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, a nosotros nos tocó plantar el césped, güey. No mames. Bueno, ¿cuál césped, güey? Bueno, había césped. A mí no me tocó ningún césped, güey. Llegó a haber un momento en que había césped. A mí no me tocó césped, güey. Bueno, era sacate, güey. De hecho, fíjate, salió mi generación y remodelaba en la escuela. No, esto se ve muy bien. Sí, güey. Pues sí, soy de... Y luego, pues, ¿qué? Dos cuadras, pues. A pie íbamos. Y luego tanto, lo pedíamos tanto, sobre todo los que jugaban fútbol, de que, ah, ponganle pasto y la madre. Y, literal, nos salimos ya, no sé si al año o dos años, ya pusieron pasto, la verdad. Sintético. Sí. Ah, no, nosotros plantamos, güey. Ok. No, sí, muchas cosas ahí. Pues había como... Sí, ya me acordé de los arbolitos, así que estaban... Sí, sí, había. ...cantaditos y tal, pero... Me huevo. Oye, y regresándome un poco en la libertad, güey, ¿cómo te iba, güey? Pues bien. ¿Qué? No más que... No recuerdo por qué me sacaron. Bueno, por la conveniencia también, ¿no? Pues sí, ya estaba sacando. O sea, ya te ibas a pie cuando se podía, ¿no? A lo mejor más económico también. No, porque era de gobierno. ¿La libertad era de gobierno? La libertad era de gobierno. Ah, no sabía. Entonces, pues ahí, pues tenía mis amigos y todo ese rollo que ellos ya los volví a ver. Eh, en la prepa. Ok. Aquí en el Cebatis. Ah, güey. Pues eso fue lo único, pero pues hice otros compas de acá y estaban todos los de la colonia. O sea, que todavía los ubicabas. Claro, güey. Sí, sí, sí. Ah, güey. Pues es que no saliste tan, tan, tan... O sea, eran tres años que si te pones a ver, fueron cuatro años, pues nomás cinco. Ajá. ¿La secundaria la hiciste acá? La secundaria la terminé aquí en el Jalil. Y lo vea el Cebatis. Ay, Cebatis. Ya le corrieron, ¿no? A el Cebatis le corrieron, güey. O sea, es otra historia. Güey, a todos los invitados que han estado en el Cebatis, güey, los han corrido, güey. Sí, estuvo buena esa historia, pero bueno. Y con otro que otro también. Ahorita, 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 eh, entramos más en el tema. ¿Pero por qué, güey? Pues porque para esa época yo ya estaba tocando. Ok. O sea, ya empezaba a tocar y mi interés era otro. Ya conocía a, pues, a gente más grande que también tocaba. Yo ya, a mi cabeza, yo quería estar allá, pues. Ok, ok. Entonces faltaba mucho. Sí, man. Me pinteaba y luego, pues, tú sabes, vienes del Jalil, güey. Realmente súper controlado. Y ya entré a la prepa, donde eres libre, prácticamente. Pues no entraba en ninguna clase, güey. Ah, huevo. Entonces me corrieron no por la indisciplina y nada. Sí, porque reprobé todas. Ajá. Por no ir. Por faltas. Ajá. Más que nada. Sí, por faltas y ya. Y ya. Me dices que tocabas, tú, tú, bueno, hasta donde sea, tu papá es el músico, ¿verdad? Mi abuelo. Tu abuelo. Mi papá y luego a nosotros, ¿no? Ok. ¿Tu papá qué toca, güey? Mi papá, siempre digo que el talento se fue perdiendo, güey. Mi abuelo tocaba todos los instrumentos de viento, ¿no? Ok. Clarinete, trompeta, saxofón. Ahí en lo que es la orquesta sinaloense. Batería, ¿no? Entonces mi papá tocaba batería. Lo llegué a ver tocar flauta transversa. Y lo tocaba el tololoche. Ajá. Y la guitarra y cantaba. Y yo dije, no, cayó, güey. Sí, y con trabajo, pues. Y yo ya toco, pues, la batería. Y un poco la guitarra ahí. Ok. Se fue perdiendo ahí. Y el Shadon toca nomás la batería, ¿verdad? Creo que sí nos toca la batería. Y el Rishi canta. Borrachos. Y la Lishi queda así, güey. También canta. También canta, dicen, entonces. Oye, entonces, ¿tú a qué edad empezaste el gusto por la música? ¿Veías a tu jefe? Yo creo que tenía... Yo creo... Sí, claro, obvio. Por verlo toda la vida. Pero tenía como 13 años. Y según yo, yo iba a jugar fútbol. Porque aquí en el... O sea, aquí en el barrio había un señor, güey, que había jugado con los Pumas. Ok. Y nos empezó a entrenar a toda la bola. ¿En dónde yo entrenaba? En el Jalil. Ok. Ahí en la escuela, fíjate. Y pues te entra la onda, ¿no? Y ya te entrenaba un profesional y todo ese rollo. Ya estabas en la secundaria. Ya estaba en la secundaria. Y... ¿En qué otro torneíto ahí? Y te emocionabas. Y un día llego a la casa de entrenar y está la batería armada. Y me acuerdo que me siento y puedo tocar. Mecánicamente, pues yo creo que tanto ver, tanto año. Y pues me emocioné, güey. Y en eso le marco al Frank. Y le marco al Charlie. Que me vinieran a ver tocar, güey. Y creo que al día siguiente, güey, hicimos una banda. Ok. Y ya. Se acabó el fútbol, güey, para todos. Ah, güey. Instantáneamente. El Frank ya tocaba. El Frank tocaba desde niño. Ok. Su papá lo grababa. Tiene grabaciones de él de niño tocando todos los instrumentos. ¿Qué feo se escuchó eso, güey? Es verdad. ¿No? Le grababa musicalmente. Y ya empezamos. Y de ahí... Ya tienen colinas. Ya había más músicos. Del Marcos Faz, que vivía aquí en la esquina. Desde entonces. Acá otros camaradas que ya tenían un grupo. Y todo eso. Y me empecé a acoplar ya con ellos, pues. Ok. Y empezamos a tocar. Y ya para la prepa. Pues ya fue cuando conocí a Terraza ya de Loma Linda. Ok. Yo de mi primera banda. Con gente más grande. Ya tocábamos. ¿Qué tipo de música escuchabas en ese entonces? En ese entonces estaba bien de moda lo que era... Limbis, Kid, Korn. Todo el New Metal, pues. Ok. Eh... Y pues teníamos la banda de eso, ¿no? De eso. Y ahí... Pues ya me corrieron de la escuela por andar de vago. Y por andar tocando. Y... Y ahí empezó. Prácticamente ahí empezó. El huevo. El huevo. Sí, fue como desde los 13 a los 15 que entré en el Cebatis. Tocando aquí en Colinas. Y en las casas aquí. Y luego ya. Empecé a salir un poquito más a... Típica, ¿no? De que va a haber fiestas, no sé qué. Y... Y van a tocar... Clásicas. No sé. X. Como se llamaban en ese entonces. Sí, pues. Lástima que no había... Celulares o algo para tener el... El registro de eso. Pero sí tocamos en varias fiestas ahí de las... Pues alguna fotito a de haber así, ¿no? Algún... Sí, de eso es que ponían... Ponían en el Porsche, ¿no? Ponían la batería. Sí. Los amplis. Totalmente. Y a tocar un ruidajo. A huevo. Porque no creo que haya tocado bien a los 13 años. Imagínate, güey. Y fíjate que... O sea. Pues empecé... Grande. Sí. O sea, a los 13 y nos traes tan morros. Sí, porque bien... Bien... Tu papá... Digo, a lo mejor en ese entonces no se usaba tanto. Pero bien te pudo haber instruido desde... Ajá. Unos... 6, 7 años a lo mejor. No. Sí, sí. Empecé ya un poco tarde y... Pero qué padre que fuera por iniciativa tuya. Sí. Y no algo que te impusieran, güey. No, no, no me... No me forzaron, pues. Ajá. Sí, nunca me forzaron. Y luego había... En ese momento no existía algo así como concursos de bandas o algo así. Sí, eso vino después, fíjate. Eh... Teníamos que... Ya como dos años tocando. Y ahora ya, prepa. Tocadas, entonces la prepa. El grupo se llamaba Sótano. Sótano. Con el buen Alex Ballesteros, el Darío Hidalgo, el Beto. Eh... Y llega un concurso hermosillo de la 2X. Ok. Entonces tenías que grabarte y mandar tu demo. O sea, era un rollo, güey. Ok. O sea, ahora te grabas bien fácil, güey. Sí, sí, sí. Y lo subes y lo mandas, güey. Pues en tres horas, güey. Antes era ir a un estudio, grabar... Que mezclaran... No, no, el audio. Ah, ok. Que te dieran el disco. Enviarlo por correo, güey. No, era un rollo. Total de que quedábamos seleccionados, güey. Ah, grabamos. Mi papá nos consiguió ahí un estudio con un amigo de él. Nos dejaron baratos. El hermano del Alex nos los pagó. No teníamos dinero. Sí. Total de que quedábamos, güey. ¿Era caro en ese momento un estudio de grabación? Grabar un demo. Pues para nosotros sí. Pues ese demo, si mal no recuerdo, que fue... Yo tenía 17. Pues que fue el 97. Más o menos. 98, no, 99. No, el 99. Ese demo nos costó 2,500 pesos. Ok. O sea, fue... Graben lo más que puedan en... Una hora. Cinco horas. Ok. Y era grabar todas las canciones. Pues nomás mandamos una, ¿no? Pero aprovechamos y grabamos más. No, fue un rollo. Bueno, total de que quedamos. Yo era menor de edad. Se llegó el día del concurso. Y en ese concurso había, creo que eran 10 bandas de Hermosillo. Y en ese concurso estaban las bandas con los que yo iba a empezar a tocar un año después, yo creo, ya más en forma, pues, ¿no? Que el Balba y el Irán. Sí, yo me acuerdo que estaba afuera porque no me dejaban entrar al bar porque era menor de edad hasta que fue mi turno de tocar. Me metieron. Me acuerdo que se me cayó una baqueta, güey. No, no. Pues no ganamos. Pero ahí conocí a ellos, que te digo. Que a cada quien con su banda. Ok. Ahí nos conocimos. Entonces, el Irán se queda sin baterista. Y por un conocido en común le dicen, no, pues, este morro, güey, ve y dile. Y el Irán, mi compadre, es todavía 10 años mayor que yo. Ok. Entonces, yo tenía para 18, el Irán ya casi los 30. Él ya tocaba, ya trabajaba, pues, ya tocaba en los antros y todo este rollo. Y me metió a mí al grupo de rolas originales, que después fueron los monstruos. Así nos llamábamos. Tocamos un friego. Ay, chinga. Sí. Llena de familia, entonces, ¿no? Tocamos un friego, güey. Esa es ese nombre. Ahí el Irán ya se movía en el círculo de los bares. Y ahí es donde yo me fui a meter, me fui metiendo. Cuento largo, corto. Conozco al Balba. Con otro camarada de la prepa, con otro camarada de la prepa, formamos el Balba, el Irán, ese va, camarada y yo, formamos lo que fue Estereonova, pues. Ok. Empezamos a tocar en los antros aquí en Hermosillo y pum, nos va muy bien, güey. Que era una especie de, ¿qué? ¿Electro? No, no, no. Ese era acá, rock covers, pues, ¿no? Ok. Y duramos un año, güey. Te lo juro, güey. Entraban mil personas al balba. Todos los viernes. Era una locura. O sea, era un rollo. Porque era algo novedoso, ¿no? Sí, la verdad, sí. De ahí nos jalan a Obregón y estuvimos tres años allá. Tres años y fue la locura, ¿no? Nos fue muy bien, el grupo le iba muy bien. ¿Dónde tocaban? En el cuartel. En el cuartel. Y grabamos un disco. Grabamos un disco que no sucedió nada, pero empezamos a tocar ya en otro tipo de eventos, ¿no? Nos jalaban mucho los festivales de la EXA y otro tipo de eventos. Abrimos un chorro de conciertos. Y creo que ya no estábamos en Obregón cuando fuimos a un festival de la EXA y un camarada que ya tocaba con Yuridia va a ese evento. ¿Por qué? Porque iba por el balba. Ok. Ya para meterlo ahí con Yuridia. Y le preguntó, oye, también si nos salió el baterista. Pues ahí está el Robert, le dice. Entonces aprovechó e hizo la audición de los dos y es cuando nos jalan. Después de lo de Obregón, ¿no? El grupo creo que ya tocaba en Hermosillo otra vez. Ok. Y ya es cuando nos vamos. Se fueron a Ciudad de México. A Ciudad de México. Yo duró, no sé, güey, yo creo que dos meses. Y me regreso. No lo armé. O sea, me regresaron. Y me dio, me entré otra vez con el grupo. Ok. Entonces el balba estaba yendo y viniendo. Entonces ese inter, yo vuelvo a hacer otra banda con otros camaradas. Ya entra ahí el Alan Bass, güey, el chino, con el Bocho. Pero empezamos a componer. Ok. O sea, era... Hacer música auténtica. Hacer música original. Ya no era un cover, ya no era... Que cuando yo decido salirme del grupo otra vez, de Estereo Nova, sí entramos a chambear el Tantra. Ok. En aquel entonces. Para el Nova. Actual, que es el Nova. Que es el Nova. Entonces ahí mezclábamos. Empezamos a componer, pero tocábamos con otros. Total de que cerró ese bar y nos quedamos como tres de ese grupo. El Alan, yo, el Shaq, otro camarada, Gil Castillón, que está en el DFL. Y otra vez nos regresamos a Sobreón. Al cuartel otra vez. Al cuartel otra vez. Entonces no se da ese intento de hacer música original. Pero el chino y yo seguimos componiendo. Y yo, ahí es donde me acuerdo del rock mandujano. ¿Te gusta la liga a ti? ¿Cómo? ¿Te gusta componer? Pues cuando está la gente indicada. Ok. Las ideas fluyen un chorro. Ok. ¿Te gusta hacer colaboración al momento de escribir? No hacerlo tú solo. Ok. Sí, me gusta. Y con el chino hubo mucho click para crear lo que fue el proyecto. Ok. Están en Obregón conocemos al Jimmy. Ah, bueno, el Rocksman Dujano. Le doy unos demos. Es el cantante que nos hace falta para lo original. No tiene mucha experiencia tocando en vivo. En Obregón vuelvo a entrar el Iram. Con el chino. Y allá conocemos al Jimmy. Él tenía un grupo que se llamaba Perfect Switch. Ok. Entonces lo metemos a la banda. Entonces ya estamos el Jimmy, el chino. El Rocks en lo original. Y el Iram en los covers. Y yo. O sea, eran cinco. Pero en vivo tocábamos cuatro. Ok. Y el Rocks nomás componía. Ajá. O sea, eran a esa cuenta que estaba separada la banda. Depende. Para el trabajo. Ah, lo que tú. Con la experiencia del Iram, ¿verdad? Y el Rocks componiendo. Y poco a poco el Rocks iba con nosotros. Iba viendo. Y todo ese rollo. Y. Total de que terminamos un disco. Un chorro de demos. Y nos hacía falta. Alguien que escribiera las letras. Y es cuando conocemos al Sonic. ¿Tú lo conociste? No. ¿El Sonic? ¿El rapero? No, no, no. Bueno. Me suena, pero no. Ah, pues este amigo en dos días terminó todas las letras de las canciones. Ya estaban las melodías, ¿no? Guashubareadas. Sí. Y este amigo las terminó en dos días. Y pues le metió su parte y lo metimos. Ok. A lo en vivo y a los covers. Entonces cuando el Iram nos dice, ¿saben qué? Ya me siento fuera. Ok. Y entra el Rocks. Ahora sí ya para en vivo y para lo original. Y ya seguimos. Y es cuando empezamos a hacer el proyecto ya más electro. Eso que me dijiste. Meterle, meterle más. Ajá. Que después se convirtió en Wolfgang. Ok. Y que fue Red Wolf después. Ya cuando firmamos con Sony. Ok. O sea, ¿cambiaron el nombre? Sí, porque ya está ocupado. Ok. Ya está ocupado lo de Wolfgang. Ya en el momento de firmar te piden autenticidad, ¿no? De alguna manera. Nos iban a firmar como Wolfgang, pero había otra banda inglesa que se llamaba Igual y firmaron un poquito antes que nosotros. Y nos llevó la demanda. No, no quisimos broncas. Íbamos a empezar con una demanda. Entonces, ¿no? Decidimos cambiarnos el nombre. Cuando sucedió lo de la firma, estábamos viviendo en Ensenada. Nos fuimos a vivir un año en Ensenada. Allá tocando. Y ahí agarramos toda la experiencia del mundo, pues. Tocábamos un chorro. Ya los cinco, ¿no? Como banda. Ok. Entonces, cuando se da lo de la firma, a mí me vuelven a hablar de Yuridia. Ok. ¿Dónde te habían bateado, güey? Sí. ¿Dónde ya te habían dicho que no? Sí. Entonces, ya ahí dije que sí a Yuridia y firmé con la banda. Ya tenías dos. Ajá. Entonces, ya es cuando nos vamos a México a grabar el disco y a hacer todo ese rollo. Y yo a la par hacía Yuridia. Ok. ¿Andabas regida con ella? Con los dos. Ok. Sí, era difícil, pero sí. ¿Se te daban los tiempos? Sí, más o menos así. Ese fue el orden cronológico, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sin mucho detalle. Sí, no, pues es que tantas bandas, imagínate, no sé cuántas me mencionaste ahorita. Pero si te explicas. ¿Tienes la idea de cuántas bandas has integrado? Fíjate que no son muchas. Lo que pasa es que es la misma revoltura de gente, pues. Ajá, es como que sale uno entre el otro y entre el otro. Y luego podemos hacer otra versión de esa misma banda ya cuando regrese el otro. Con otro nombre y luego, ajá. Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo. Por ejemplo, entonces te hablan de Yuridia y Yalapar está con el grupo ya firmados con Sonos. Y se dio padre porque es la misma disquera, pues. Ok. Yuridia es Sony y pues Redwood nos firmó Sony. Ok. No tuvo nada que ver, ¿no? Sí. O sea, llegamos a parte. ¿Y qué pasó con Redwood? Fíjate que... Pues salió el disco, nos fue muy bien. Hacían guía nacional. Ajá, hicimos varias campañas de publicidad con... ¿Sí se puede decir marcas? Sí, sí, sí. Con Coca-Cola, con Seat, los carros, con Torres Diez. O sea, tuvimos varias. ¿Y con Redwood, no? No, fíjate, hubiera estado bien. Fíjate. Entonces estábamos viviendo en México. ¿Con ellos tocaban en un evento de coca? Hicimos un programa de tele. Ok. Hicimos con CD9, Río Roma y La Ina. Ok. Entonces estuvimos ahí un evento. Estuvo muy fregones. Ah, nos firman. Me habla Yuridia. Y me caso. Ok. Entonces eventos importantes. Ajá, importantes. Todo se dio entre el 2012 y 2013. Entonces para cuando estábamos ya planeando lo que iba a ser el segundo disco de la banda. Pues a la embarazada, la Margarita. Ok. Mi esposa. Y yo les digo, ¿saben qué? Yo me voy a regresar en un musillo. A estar en el embarazo de mi esposa. Sí, sí, sí. Estar con ella. Puedo ir y venir. O sea, si Yuridia me paga mis vuelos, pues mi banda también puede pagarme mis vuelos. Y se empezó a complicar todo ese rollo. Yo estaba lejos. Y como que el ánimo bajó. Se regresó uno. Se regresó el otro. Y así. Se fue apagando la llama. Poco a poco. Poco a poco. Creo que hicimos una última tocada ya en Ensenada. O sea, volvimos. Y ya me regreso yo. Y se regresa el Alan. Y los demás se quedan en Ensenada. Y ya el Alan y yo ya. Pues nos deslindamos un poco. Y la banda se queda allá. En Ensenada. Pues donde se quedó. Sí, en Ensenada. Y donde empezó prácticamente. Estando yo aquí. Me encuentro a un camarada. Y me dice que trae un proyecto. Y que me va a invitar. Que me hace falta baterista. Y ese proyecto eran los Luca. Ah, ok. Entonces yo sigo con Yuridia. Y saliéndome de los Red Bull. Entro a Luca. ¿Cómo? O sea, entraste como músico de Luca. Músico de Luca. Ok. Desde el día uno. Sí, la primera tocada de Luca. Ahí estaba. Ya. Yo no sabía que Luca hacía conciertos o toquines. Sí, fueron muchos años de giras. Yo me quedé en los covers de... No, fueron... Sí, se aventaron dos muy grandes. Dos giras muy grandes que recorrieron literalmente todo el país por tierra. Ok. O sea... Se aventaron el Signature, creo. No me acuerdo cómo se llama la otra. No sé si de norte a sur. No recuerdo. ¿Con covers o con música? Con su música, el... Música y cover. Ok. Música original y cover. Pero bueno, empecé a hacerlo... Seguía con Yuridia y seguía con Luca. Con Luca. A la par. A la par. Siempre, siempre anduve así. Me bajaba de un avión, me subía a una camioneta, viajaba, me regresaba, me dejan en el aeropuerto. ¿Nunca que te empalmaban? Se me empalmaban y... Sí, iba con Yuridia. Ok. Y me daba un suplente. O sea, con Luca me andaba suplente. Muy bien. Ya cuando estaba muy... Pero por lo general trataba de... De cumplir con los dos. Ajá. De llegar. ¿Sabes qué? Llego barrido. ¿A qué hora es el evento? A las 10. ¿En dónde es? No sé, en Nogales. Pues llego a Hermosillo a las 6 de la tarde. Entonces, ¿sabes? En Hermosillo, me voy. Y llegaba barrido. Sí, de hecho, el Richie una vez llegó... No me acuerdo de dónde venía y tenía que tocar en Obregón. En una reunión que se hizo de Estereonova. Entonces, yo llegué, me bajé del avión. Y el Richie ya estaba esperándome con un carro. Con el carro prendido. Ajá. Renté un carro para empezar a las 10 de la noche. Me llamó así, quedamos por atrás del bar así. Y entró así. Así, güey. O sea, así siempre... Y siempre decía, no lo vuelvo a hacer. Y hasta la fecha... Pero es que es la misma de Anadina y así es... No. Y a los años, allá con Yuridia, pues estaba el Zapata. Tocaba el Porchas. Y formamos los hijos de Frank. Ok. Entonces, llegué a ser los tres al mismo tiempo. Tenía los tres, güey. O sea, me tocó una vez estar tocando en un festival en Huachinera. No, mamá. Y tenía que grabar una canción, creo que con Luca, el día siguiente. Aquí en Hermosillo. Y luego irme al aeropuerto de ahí para tocar con Yuridia. No, mamá. Así una locura. Sí, estuvo... Y así me la llevé diez años, güey. Diez años. Nueve años. Más o menos. Sí, estuvo muy... Muy cansado, pero muy bonito. Conocí toda la República. Sí, salimos todos Estados Unidos, Centroamérica. Muy fregón. Ok. ¿Cómo nacen los hijos de Frank? Me dices... Pertenecían... Unos pertenecían a la banda de Yuridia también. Sí, los hijos de Frank, también así para resumirlo un poquito, pues el Porchas, Zapata y yo tocamos con Yuridia. Y en los tiempos muertos, porque no siempre estás así, ¿no? Con ese rush de trabajo. Sí. Pues había que trabajar. Y nos juntamos a tocar aquí en restaurant, pues, y bares y todo ese rollo, acústico. Y empezamos a tocar en lo que había jales y todo ese rollo. Y el Zapata y el Porchas grabaron un video, un cover. Es el primer video que existe de los hijos de Frank. Salen ellos dos. Creo que yo no estaba o algo así. Y luego ya me dice, ¿qué onda? O sea, le entramos los tres. Pues sí. Y ya. El grupo empezó con nosotros tres. Los primeros videos del grupo. O sea, el primero es ellos dos y luego ya de ahí en adelante somos los tres. Hasta no recuerdo cuándo entró el Román. El Román ya tocaba con el Zapata antes. Una banda que se llamaba Big Bang. Y ya. Ahí empezamos los cuatro. Y así hasta la fecha. Hasta la fecha. Se incorporó el Alan y ya no está. Otro Alan, ¿no? Y seguimos los cuatro. ¿Qué pasa primero? ¿Se desintegra el Luca o tú? No, no, no. ¿No llega a ser el desintegramiento? Pues, más bien se separan. Sí, pues sí. Se separan y el proyecto como Luca lo mantiene el Luisfer todavía. Ok. Ya está y hemos tocado después de eso. Ok. Carlos tiene su proyecto. Sigue con ellos de alguna manera. Ajá, de alguna manera. Ok. ¿Con Yuridia? Sí, todavía sigue ese rollo. Con la Yuri llegó un momento en que el grupo empezó a crecer. Los hijos de Frank. Eh, ya tenemos muchas grabaciones. Nos empezó a ir mejor, pues. Ajá. Y si queríamos que esto avanzara, pues necesitamos dedicarle un poco más de tiempo. Sí. Entonces, prácticamente fue eso. Ok. O sea, tratar de dedicarle más tiempo al grupo, enfocarnos al 100%. Eh, y por eso el Zapata y yo decidimos. Por eso ya tenía años que no estaba con la Yuri. Ok. Eh, y decidimos tomar la decisión de, ¿sabes qué? Pues hay que dedicarle. ¿En qué año fue eso? Hace dos años. Dos años. Hace dos años, más o menos. Sí, tengo dos años que no estoy con la Yuri. Ok. Sí, toda esta época de lo que es lo regional de ella, no, ya no. Qué curioso, ¿no? No, o sea, dejar algo que para muchos puede ser más importante por, por inyectarle energía y, y ganas a un proyecto nuevo y a un proyecto auténtico y tuyo. Claro. Porque mucha gente puede pensar, no manches, ¿cómo, cómo desaprovecha la oportunidad que tiene? Porque es lo que van a pensar muchos. Sí, 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 es que, pues, el proyecto de Yuridia es de ella, ¿no? Sí. Ella es de ella y ella va a crecerlo hasta donde ella quiera y todo ese rollo, ¿no? Y si un día ella no quiere tocar, pues, lo toca. Eh, entonces uno quiere lo suyo, pues. Sí, y, y, y en, y en algún momento a lo mejor se llegan a juntar, pero en otras circunstancias. Sí, sí, sí. Y tu, y tu, tu energía, tu, tu, todo, todo lo que, lo que, bueno, que él decidiste inyectarle en ese momento va a tener. Claro, claro. Va a tener un porqué, ¿no? No, y, pues, te digo, güey, fueron nueve años, pues. Sí. O sea, la relación. Más el otro, ¿qué, qué estuviste? ¿Tres meses? Ajá, o sea, la conozco desde hace muchos años, eh, la relación continúa, pues, o sea, es, pues, es, es, es amiga. O sea, estuvimos en su boda, hemos estado en muchos, hemos vivido, vivimos muchas cosas, pues. Ok. Eh, o sea, la relación existe, pues, allá siguen tocando mis amigos, allá, o sea, todo. Ah, qué chingón, qué padre. Y actualmente los hijos de Frank, pues, siguen ahí, ¿sigues con Luca? Sí, pero el, el, con Luca ya. El proyecto de Luca es como. Ahorita está tranquilo. Exactamente. Cuando salga algo. A full son los hijos de Frank, y un poco más en, en, en el rollo de grabar. Sí. ¿No? Tiene música, cuánto, qué, qué tanto han grabado actualmente los hijos de Frank. No te sabría decir. Un cinco. Pero mucho. Ahí en todas las redes, eh, Spotify, YouTube, el iTunes. Y en la, y en las, en las redes sociales, ¿no? ¿Amazon también? No, a ver. Todo, sí, sí, y el Instagram, TikTok, TikTok, eh, Facebook, todo. Eh, ahorita estamos a full, tenemos casi todo lo que tocamos en vivo. Ya te he tocado, ¿no? Irnos a ver. Casi todo lo que, eh, tocamos es, lo grabamos. Ok. Porque no tocamos el cover como tal. No, es, es otro. Son arreglos como si fueran canciones de nosotros, pues, no, hacerlo, tratamos de hacer de nosotros las, las canciones, las rolas. Y obviamente, pues, si hay originales, y las metemos, y hay veces que la gente no se da cuenta. ¿Esa rola de quién es? Es de nosotros, le decimos, ah, órale, ya no las empiezan a pedir. Ok. Ay, ya no las empiezan a pedir, y, 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 pues, sí, ahí estamos. ¿Hace cuántos años empezó el Los Hijos de Fran? Como seis, siete años, ya llevamos. Seis, siete años. Eh, te digo, entonces, decidimos hace dos, dos años y medio, más o menos, salirnos de, pues, de ese proyecto ahí con Yuridia, el Zapata y yo, para dedicarle más tiempo. Y, pues, casualmente, pues, se dio la oportunidad de hacer la canción con, con el Karim. Con Karim León. Ahí en el disco de Colmillo de Leche tenemos una colaboración. ¿Qué canción fue? Eh, se llama Corazón de Oro. Es un poder del, que hicimos de los Tigres del Norte, a nuestra, a nuestra onda, ¿no? Ahí le metimos, eh, pues, el estilo. Ok. Y, a mí me tocó grabar para él, o sea, en otras rolas. Creo que el Zapata también grabó. Creo que todos llegamos a grabarle otras cosas. Y han salido en videos musicales, ¿no? También. Yo salí en un video. Ok. Ah, pero tú como actor, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, 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 ya. Sí, se estuvo curado. Y así, o sea, se dio la relación ahí con él. Ajá. Y, pues, ahí va algo. Eso fue también hace como dos años, ¿verdad? Cuando salió el disco ese. Sí, ¿verdad? Sí, como dos años, más o menos. Sí, la canción ya estaba cantada desde hace como casi cuatro años. Ok. De que la vamos a grabar. Ajá. Y se dio la oportunidad hasta que salió ese disco. Ok. Y fue en el mejor momento, yo creo, ¿no? Sí, sí, porque ahí despuntó mi compa. Sí. Fue en el primer momento. Pues es el... Yo creo que es el disco más escuchado de él, yo creo, actualmente. Sí, sí, tuvimos la oportunidad y pues bien agradecidos, ¿no? Y luego creo que... Ah, no. El otro, ¿verdad? Fue que... Cuida lo cara, ¿no? El... El en vivo ese sí. No, ahí no estuvimos, pero ahí estuvieron un chorro de camaradas. Sí, sí, sí. Y es como tal, pues, apoyarnos entre los que... Claro. Sí, sí, sí. Sí, eso el vato lo tiene como muy presente, pues. Siempre ha apoyado. Pues ya a veces ahorita en su fiesta, güey, tocaron los, no sé, los Element, güey. Un puro camarada de acá. De aquí, de Hermosillo. Sí, sí, sí. Eso no es como... Es la cura local, pues no manches cuántas carreras nos levantó. Ajá. Nosotros, la oportunidad que nos dio, ¿no? Qué chingada. Pero bueno. A mí me tocó una vez, fui a un... Digo, cambiando un poquito de tema, saliéndonos un poquito de la onda de Caín. Me tocó también verlos con la brisa. Ah, sí. Entonces, voy, mi parte es, ¿a qué otro tipo de colaboraciones, aparte de Caín y León, han tenido los hijos de Frank? Fíjate que lo de la brisa se dio porque el Golden, que es el animador de la brisa, es camarada de la época de Obregón, de cuando tocábamos en Obregón. Muy buen amigo. Entonces, cuando hicimos lo de los hijos de Frank, él siempre me dijo, güey, ese grupo me gusta mucho. Ok. Y siempre, y en contacto, guá, guá, guá. Y luego el Irán, saxofonista, también muy camarada. O sea, hay camaradas ahí. Entonces, cuando vinieron aquí, fue en la explanada, ya, ¿no? En la expo. Sí, en la expo, sí. Nos invitaron porque nosotros tocamos un cover de los Aps, aunque ellos también tocan. Ajá. Entonces, se nos subieron ahí en un evento de ellos a hacer como la colaboración de esa rola. Pero creo que está pendiente ahí algo con ellos. También con la brisa. Pero algo grabado, pues. Ok, ya. Sí, en un disco que va a ser de ellos. Ok. ¿Qué más tenemos? Hicimos, bueno, ahí nomás fueron las voces de los hijos de Frank con Los Honorables. Hay una rola ahí en Cumbión. Ok, ok. Próximamente va a salir una rola con el, un grupo que se llama La Chispa. Ah, creo que sí lo has escuchado. Ah. Ya está grabada la rola, ya está grabado el video. Faltan ahí detalles de mezclas y ya va a salir. Hace mucho hicimos una colaboración con la, con la Marían. Marían Oviedo. ¿Y qué más? Ah, pues tenemos la rola con, con Luca. Ajá. Que acaba de salir hace poco, la de Bendita Tuluza. Ahí lo pueden tocar. En la, en la cuenta de Luca. Ajá. O sea, está con, es con él. Salió en un disco de, de, de Luca. Ok. Lo último que acaban de subir, ahí salimos. Ok. No. Y, y creo que ya. Sí, prácticamente todo lo hemos hecho solo. O sea. Casi nada, güey. Casi nada. Digo, ya nomás con los nombres que has mencionado. Y, y el, con el favor de Dios, lo que, lo que venga futuro. Lo que viene. Sí, sí, sí. En, en teoría tiene que venir más. Sí, es lo que estamos buscando hacer más, más colaboraciones. Qué chingón. No, pues qué bueno. Algo que se me pasó y que voy a retroceder un chingo a madrar. Es que el Richie me, me contaba que eres autodidacta, güey. Sí. O sea, tú experimentaste la batería y todo el pedo y le hablaste al Frank y le hablaste al otro cabrón de, venganme a ver, me toca. Pero de ahí, ¿qué siguió, güey? O sea. Pues seguí tocando, güey. Seguí tocando, escuchando. ¿Ponías la radio? ¿Qué ponías? Ponía los cassettes, güey. Ok. Eh, por ahí le encontré un, mi papá tenía un, un DVD, un DVD. Un VHS. Uh-huh. De, se llama Steve Gadd. Eh, es un baterista, ¿no? Sí. Y lo vi, y lo vi, y lo vi. ¿Pero era instructor o qué? Era un, un, un instruccional, pues. Ok. Ya. Eh. Y estoy oyendo y tocando Nirvana en ese entonces, pues, Guns N' Roses, Metallica. Eh. Sí, porque. Que yo recuerdo en mi papá, no recuerdo que me haya enseñado. Ni que te haya metido a clase. Posiblemente me haya corregido en ciertas cositas cuando me veía tocar. Eh, pero así de, apréndete esto, haz este ejercicio. No. No, y creo que es porque él también era autodidacta. Ok. Está muy difícil agarrar un método de, para poder enseñar, pues. Sí. Eh, pero sí fue tocar y, y obsesionarte. O sea, fue, fue obsesión. Horas y horas y horas y entraba en el banco. Con obsesión y oyendo, más que nada. O sea, como muy mental. Porque realmente la batería que tenía era de mi papá, pues. Sí. Entonces, cuando la llegaba a tocar, siempre le rompía algo. Hasta como se enojaba. Siempre llegaba, llegaba a la tocar y un parche roto. O que llegaba y le rompía las baquetas. Ya escuchaba esa historia de ti, güey. Sí. No, no, no. Se enojaba. O sea, entonces no tenía mucho acceso a, o a, a pedacerías. Oye, me habían dicho que hasta la fecha rompes para Jesús, güey. Sí, sí, pero eso es, son gajes, pues, ¿no? Y mi, mi primer batería la tuve como hasta los 16 años. Entonces fueron como tres años de tocar con pura pedacería. Oye, ahorita que dices eso, güey. Yo me, yo, pues, tú sabes, yo en algún momento tocaba la batería. Ah, sí. Y, y justamente como a esa edad la tuve. Digo yo, ¿qué sería de mí si me hubiera clavado literal a tocar? Porque yo la tenía como, ah, está mi batería. Me sentaba 10 minutos y me aburría, güey. Y me paraba y me iba, güey. Sí, pues, no era, la verdad. Pero me gusta. O sea, ahorita, por ejemplo, se me antoja tocar. Pero era más como hobby. Ajá. Que como algo que, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, o sea, yo más que sentarme tres horas, güey, a tocar. Era empezar a consumir muchas cosas de batería. Entonces yo escuchaba una canción y escuchaba la batería. Tratabas de descifrar y en la mente hacías mucho. Entonces cuando llegabas a la batería, los poquitos ratitos que tenía, ya sabía, iba a algo muy específico. Sí. A tratar de hacer algo. No era sentarme a ver qué se me ocurre. Porque ahí es donde te aburre. Sí. O sea, igual me pasa a mí que vivo de esto. O sea, yo no me voy a ir a sentar a la batería a ver qué se me ocurre. Voy a sentar con un objetivo. A sacar esta canción. O cierta cosa que yo... O aparente de este ritmo. O sea, es que mi mano izquierda, entonces voy a hacer ejercicios para fortalecer, ¿no? Ya. Porque si no vas con... Según yo es como en todo, ¿no? Agilidad, muñequeo, etcétera. O sea, tienes que ir con un objetivo. Sí. Si vas disperso... Sí, sí, sí. Con un punto fijo. Sí, sí, sí. Porque si vas disperso no te aburres a los 10 minutos, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Ajá. Y eso pasa... Bueno, no sé. Tú tocas actualmente la batería y ¿qué otra? Bueno, un poquito la guitaja, ¿no? Sí, pero no... O sea, no... Eso pasa en cualquier instrumento. En cualquier instrumento. Sí, sí, en cualquier... O sea, no estás... Obviamente, pues, entre más practiques mejor. Sí. Pero tienes que llevar un objetivo, pues. Ok. O sea, no voy a practicar... Algo que no voy a usar. O sea, ni más ahorita, pues, ya más grande, que ya tengo mi batería, tengo todo, pues, pero no tengo el tiempo. Ajá. Ya la familia y todo ese rollo. Entonces, los poquitos momentos tienen que ser muy enfocados, pues. O sea, no voy a perder el tiempo en... Ah, me voy a aprender esta canción de Metallica. Entonces, no la voy a usar, pues. Sí, sí, sí. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Ajá. Voy a sacar esta canción de este grupo o voy a ir a grabar una canción. O voy a practicar las mías. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso es con todo, pues. No, güey. Sí, está... Por eso te aburrías, güey. Sí, porque no iba con algo fijo, pues. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante, pues. Ajá. Entonces, yo siempre, desde que la agarré, era poder tocar en vivo. Sí, nunca le tuve miedo a tocar enfrente de... De alguien. De alguien. Siempre estuve expuesto a situaciones, pues. Chingón. Sí, por ejemplo, lo del cajón, güey. También toco el cajón. Me acuerdo, la primera vez que fue lo de la yuridia. Entramos. Cuando me preguntan, oye, pues, ¿quieres entrar? Sí, ok. Esas son las canciones. Oye, pero hay una sección acústica donde tienes que tocar cajón. ¿Tocas cajón? Sí, le digo. En mi vida había visto uno. No sabía ni que existía, güey. Y dije que sí. Entonces, creo que... ¿Ese fue en tu primera faceta? La primera vez. Ok. Ya vi por qué fue entonces. Sí. Güey. Conseguí un cajón. Pero era un cajón peruano. O sea, hay dos cajones. Sí. El flamenco y el peruano. El flamenco tiene cuerdas. Y el peruano no tiene cuerdas. Es un poquito más difícil de sacarle sonido. Es una caja de cuentas nomás. Pues me prestaron uno de esos. Me acuerdo que comía en la mesa sentado en el cajón. O sea, aprendí a tocarlo como en tres, cuatro días. Ok. O sea, lo básico. ¿Nunca fuiste a ver tutoriales y cosas así en ese entonces? Casi no había, güey. ¿Y existía? Casi no. Ya no había, no había en ese... Casi no, la verdad. Ok. Era bien poquito. Estamos hablando de que era el dos mil... Doce, ¿no? Dos mil... No, antes, güey. Antes. Dos mil trece fue ya cuando nos volví a entrar con ella. Ah, ok, ok. No, entonces no, güey, ni de pedo. Estamos hablando que era como dos mil ocho. No. Más o menos. No, existía el hueve apenas. O sea, sí, güey. Sí. O sea, era yo y oía las canciones y de por qué suena un grave. Ah, ok. Y aquí es. A lo que voy es que nunca tuve miedo de exponerme, pues. Sí. Siempre decía que sí. ¿Sabes tocar? Sí. Y ahí lo aprendo. Eh... Siempre me enfocaba. Entonces, el cajón lo agarré con un enfoque. Si el cajón lo hubiera agarrado, porque sí, chance me hubiera aburrido, pues. O sea, ya lo agarré porque lo tenía que usar. Y tenía que trabajar con eso. Sí, sí, sí. Entonces, de eso... Sí, ya era más aprender tu instrumento de trabajo. Ajá. Aprender a usarlo. Exactamente. Ya no era porque tú querías, era una necesidad. Era una necesidad. Entonces, aprendes más rápido. Sí. Sí, aprendes más rápido. Y eso es trabajar, güey. Claro. Es trabajar en horarios no laborales, güey. Sí, o por ejemplo, mi amigo que era el director musical en ese entonces, Llorida del SUS, bajista. Cuando le dan la dirección musical, el SUS no sabía nada de software de edición. Puede ser el director y también, sí. Pues, necesitas saber, pues, no, para hacer los shows en vivo, todo lo de ondas, secuencias, enviar las pistas a los nuevos que van entrando y así, ¿no? Sí. Hacer los arreglos, grabarse. Él no sabía nada, él tuvo que aprender. Digo que sí. Y, a ver, se compró una compu y aprenderle. Tenías, tienes una semana para aprender, güey. Y eso te da versatilidad, güey. Claro. Sí, o sea, te da ese abanico de posibilidades. Sí, porque si hubiera dicho, no, güey, pero déjame aprendo. O voy a aprender primero para ponerlo en mi cajita de skills. Y eso es querer chambear y querer hacer las cosas porque es tener disposición. Sí, sí, tú, o sea, tienes que decir que sí. Y eso te expone, pues. ¿Y hasta ahorita lo usas todo? Sí. Sí. O sea, usas todo o me acuerdo la primera vez que me tocó hacer un solo. Nunca los he visto en acústico. ¿Tiene música acústica los hijos de Frank? La primera mitad de la historia de los hijos de Frank es acústica. Ok. Por conveniencia, ¿no? Los restaurantes, todo este rollo. Hasta que decidimos dar el siguiente paso. O sea, todos tocamos. O sea, mi instrumento principal es la batería. Sí, sí, sí. Porque van a tocarla aquí en la banda. Y ya ahorita ya nos tienen que pedir el evento acústico para tocar lo acústico. Pero por nosotros ya no tocamos acústico. Ya. O sea, la gente que sabe que tocamos acústico, que no sabes qué, es un evento muy chico. O por practicidad o cosas así. Acústico. Pero ya por lo general no. Pero sí, sí hay un chorro de cosas grabadas, claro. Ok. Ahí sí está. Qué cuidado. Digo, creo que a mucha gente le va a interesar. Digo, ya nos platicaste un poquito de cómo se dio el azorcamiento. Lo que fue grabar con Karim León, ya no más para terminar, güey. ¿Cómo se dio? Cómo se dio y sí, ajá. ¿Cómo fue la experiencia, güey? Es que es bien chiquito, güey, el mundo. Más hermosillo. Más hermosillo, güey. Con Luke, cuando estaba en la época de Luca, el ingeniero de audio es el señor Medina. Que él, principalmente, él es ingeniero en estudio, pues él es productor, ingeniero. O sea, ese es su fuerte. Pero por necesidad tuvo que entrarle al en vivo con Luca. Nos hicimos super brothers, ¿no? Entonces, con los años, con los Luca, ya con sus producciones, todo ese rollo, pues yo, bueno, no, los primeros discos yo no los grabé porque los fueron a hacer con Kiko Sibrean y otros de México. Cuando empezaron ya, que ellos tenían su estudio aquí, ya empecé a grabar yo con ellos. Ok. Entonces, el Medina grababa y ahí empezó a llegar el Orlando Aispurio, Aispurio, que es productor del Karim. Ok. Es el productor del Karim, ahorita. Entonces, él llegó ahí a acoplarse a la bolita, y que empezaba a producir una cosita, a grabar. Total, de que hubo un disco de Luca que él ya produjo, donde yo grabé, mezclo el Medina, va, por azares del destino, terminan colaborando ellos con Karim. Ok. Entonces, cuando se da la oportunidad de hacerle un disco entero al Karim, me jalan a mí para grabar dos rolas. Entonces, secuelas de amor se llama, y ¿qué más puedo pedir? Es una balada. Sí. Y ya después de esa colaboración, los tres sacan la canción con Matisse, donde cambia la vida de todos, ahí de ellos. Ya es donde se viene lo del colmillo de leche, donde entramos la banda, con Orlando, con Medina, con Karim, y ya nosotros, ¿no? Ya, 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 ya. Fíjate, o sea... Fíjate que... Y ellos actualmente graban en el mismo estudio, ¿no? Claro. El Karim tiene su estudio ahí, ¿no? Yo hice unas cositas ahí con otro camarada, con el Johan y con el Cholo, que es el hermano de Orlando. Lo hicimos ahí. Sí, pero nosotros ahorita estamos grabando, todo lo hacíamos nosotros antes. Y ahorita ya, por ejemplo, las baterías voy y las grabo, o ya sea con el Cacalo, al estudio del Cacalo, o acá en Cumbres, con el Bebo. Y lo mezcla el Medina, lo empezó a mezclar Medina. Sí, porque es que a Luis Fernando yo lo he visto en un estudio, haciendo en vivo en un estudio que parece el mismo de Karim, no sé. Ah, pero no, 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 ese es otro. Es el estudio del Paki. Ok, ya, ya, ya. Es el estudio del Paki, es otro estudio. Ok, ok. Que también ahí vamos a próximamente hacer hoy. Pero ahorita lo bueno es que ya están saliendo un chorro de estudios, pues. Como se dio un boom de música aquí, pues están saliendo muchos estudios. Ok. Cuidado. Sí. Ah, también se me olvidaba, toco, también estoy tocando con la Adriana. Adriana. Adriana Moroyoki. Ya, sí. Que acá. Me tocó verla, creo que en La Rina. Sí. Sí. Sí, era cantante de los corres. Ah, pues yo iba a que fui a verte. Ah, sí. Sí, ahí andabas con ella. Sí, sí, sí. Acuérdame. Tú no estabas. No. También es algo que hago ahí como la parte. Sí, man. Ella nomás está haciendo así local. Por lo pronto. Ahorita sí, pero su idea sí es ya hacer más. Va. Porque ya está sacando su material, pues está sacando canciones inéditas. Ajá. Para ya empezar a tocar ya su show, pues. Ok. Está, está toda madre. Qué chingón. Oye, carnal, ¿y cómo es ser padre de familia y andar de gira, güey? Fíjate que. ¿Es complicado? Es complicado. No me ha tocado ahorita andar de gira con los dos chamacos. Siempre te. Me tocó con la niña y estaba muy chiquita, ¿no? Ya. Y pues ir y venir y si le extrañas el celular lleno de fotos, de, mándame foto de la niña, foto de la niña, videos. Eh. Y sí, y nos tocó, eh. ¿Cuando andabas con Luca, con la Yuridia? No, deja tú, nos tocó lo del tour desierto de la, de la Yuridia, que no sé cuánto tocamos, güey. Mucho. Eh, así de irnos por un mes. Sin volver. Entonces ahí sí estaba, sí estaba complicado. Sí me tocó, fíjate, eh, que pudieran viajar. Ok. Tuvimos una tocada en, 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 en Cuernavaca y sí pudieron ir conmigo. ¿Lo llevaste? Ajá. Y teníamos un auditorio nacional. Después, no más que no sé, ya no se pudieron quedar, pero sí viajaron. Ok. O sea, ya la niña, eh, se siente bien fregón, ¿no? Que estar tocando y tenerla a un lado. Ok, qué chingos. Eh, pero sí es, es, es complicado. Sí, sí. Sí, pero la verdad, o sea, es, siempre fueron muy comprensibles, güey. Ok. O sea, tienen el trabajo. ¿A tu esposa la conociste aquí? ¿Cómo? A tu esposa la conociste aquí. Sí, y aparte, la verdad, el apoyo de toda la familia, güey. Por parte de ella y por parte de la mía, pues, mi mamá. Mi mamá. Que si había que brincarle paro, que ir por los niños a la escuela, a Iván. Que si tenía que trabajar, no los cuidaban. Todo eso, pues, sin eso hubiera sido todavía más complicado. Y ahorita, pues, el niño nació en el dos mil diecinueve. Sí, está muy roto. Se le tocó el final de la gira esta. De la pandemia. Del tour desierto. Ok. Entonces, es cuando Yuridia anuncia que iba a parar todo un año. Todo el dos mil veinte dijo que iba a parar. Pues, ya llegó la pandemia. Y se vio la pandemia y fue un parón obligado. Sí, mamá. Entonces, no viajé, güey. No viajé por un año. O sea, fue un frenón en seco, güey. Ok. Fue un frenón en seco, así. O sea, no viajé por un año. Y ya me tocó hacer muy poquitas cosas después. Viajé muy poco con... O viajabas regional aquí en Sonora, ¿no? No, bueno. Cuando se empezó a abrir un poquito más el rollo, sí me tocó viajar aquí más regional. Pero ya cuando se reactivaron las giras, ya me tocó muy poco con la Yuri. Y ya es cuando decidimos darle al grupo. Y ya ahorita estamos muy regional, pues. Ok. Pero no, no me ha tocado así de, me voy a ir un mes y dejar a mi esposa con los dos. A la madre. A ver cómo me va. Pues, a ver, esperemos que bien, güey. Sí, ya estás más grande, es obvio, ¿no? Ya. Pero sí, sí, es complicado. Extrañas mucho, te pierdes fiestas, cumpleaños. La clásica que dicen todos, es real. Sí, sí. Sí, es real. Sí. Sí, no estás en cumpleaños, en fechas importantes y esos rollos. Yo siempre traté de estar, ¿no? O sea, prefería no dormir y viajar para tratar de cumplir. Eh, pues, para mantener la fiesta en paz. Pero, pues, sí, a veces se complicaba y no podía llegar. O que salió un evento, ese mero día. Pero, por lo general, siempre trataba de estar. Pues, sí. Era lo primordial. Pero, pues, si había cosas que hacían, ni modo. Era muy imposible ahí, sí, ya. Ni modo. El plano no. Así ni cómo. Así es. Qué chingón. No, pues, mucho éxito, hermano. Ya para terminar, yo siempre le doy un espacio al invitado para que le aconseje a la raza. Puede ser a los nuevos músicos, sí. Lo que mencionabas de estar ahí con un punto fijo. O lo que tú les quieras decir, si te quieres dirigir a la cámara. Pues, mira, un consejo es, pues, ahorita ya ves todo este rollo de las redes. Pues, ¿no? Conozco mucha raza que toca en su cuarto, se graba, todo muy bien. Es una habilidad muy fregona. Pero al momento de traducirlo ya al en vivo, la vida real no es la misma, pues. ¿No? Que traten de tocar en vivo. Y con los más que se pueda. Eso te va a dar mucho lenguaje y mucha habilidad para, pues, para relacionarte. Sí, sí, sí. Ninguna de mis tocadas o mis trabajos, güey, yo he audicionado. O sea, todo es por tocar contigo. Por referencias, güey, alguna manera. Ajá, por puras referencias, güey. Entonces, eso te lo da el tocar en vivo, güey. Y el tocar con gente, que no se pierda eso, pues. Y, pues, ¿qué más, güey? Pues, que me sigan en las redes sociales, que sigan a la banda, a los hijos de Frank. En todas, así como los hijos de Frank. ¿Los hijos de Frank? TikTok, TikTok, el Spotify, el YouTube, y, pues, todas las plataformas de música y en las redes sociales. Ok. En Twitter. Instagram. El X. Facebook. Etcétera, etcétera. Oye, ¿quién es Frank, güey? ¿Quién es Frank? Ah, buena pregunta. Es el cantante de los Absons, güey. Ok. Es el cantante de los Absons, es Frankie Gámez. Ninguno es mi remotamente pariente. Siempre nos preguntan, ¿y quién es el hijo del Frankie? Pues, ninguno. Una vez fuimos a tocar Agua Prieta, güey. Ajá. Y sí tocó el hijo de Frankie Gámez, güey. Y ahí llegamos nosotros con los hijos de Frank, y la gente creía que nosotros. Eran los verdaderos. Era donde estaba el hijo de Frankie. No, 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 es el otro, el grupo que está tocando, donde le empelen los. Y. Pero fue, pues, fue un tributo. Así, porque las primeros covers fueron de los Absons, pues. Ok. Fueron de los Absons, y la verdad. ¿En dónde fue? ¿En un café? Ay. Fíjate, estabas bien cerca, porque sí fue, creo que, un restaurante, güey. Oye, y, no, los Absons, está bien chila la historia, güey. De, de, de ellos, pues, no, o sea, de cómo salieron de Agua Prieta, cómo fueron, cómo llegaron a, a, a México, güey, todo lo que hicieron. Mucha gente no sabe qué es de aquí, de, de Sonora, güey. Ah, de Agua Prieta, tú, es Sonora, güey, de Agua Prieta, cabrón. Exacto, o sea, mucha gente piensa que Absons, pues, viene de otra cosa, ¿no? No, es de Agua Prieta, Sonora. Pero es Agua Prieta, Sonora. Sí, 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 lo ya, el, el Frankie Gámez ya como solista. Eh, creo. ¿Vive el señor actualmente? No sé. Eh, pues, para, el señor, creo que tuvo unas broncas legales. Ah, creo que está en la cárcel ahorita, no sé si, creo que está, ya muy grande. A lo que voy es, a lo que voy es, él o la familia los conoce, digo, el, el hijo. Sí, no, no, él. Él. Él, de hecho, hay una canción que empieza con un audio que él nos mandó. Él nos mandó cantando una canción y lo usamos al principio de la, de la canción. O sea, él, de, de, de allá, de, de la cárcel donde está, eh, nos mandó un audio. Ok. Y, no, que esta canción y, y la cantó. Pero creo que él tiene problemas de salud. Ah, muy bien. Eh, ¿en qué estaba? Eh, en. Ah, que las, son, las primeras canciones eran, eh, eran de, de él. Ah, la historia de ellos. Creo que hay un morro de aquí que está haciendo un documental. Hoy, no sé si ya lo terminó. Ok. De, de ellos. Ah, oye. O sea, muy fregón. Pero si es de película, güey. Habrá que buscarle un pájaro. No sé si ya lo presentaron, pero creo que si lo van a presentar a Chilo. Uh-huh. Eh, me lo topé la otra vez a ese morro, fíjate, en, 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 en la verbena, creo. Ok. Y me dijo justamente que, ¿tú tocas en los siglos de Frank? Me dice, sí. Ah, pues los andaba buscando. Dice, pues ya me contó lo del documental. No sé qué, qué, qué les hacía falta. Ciertos permisos, creo, güey. Ok. Por las canciones. Eso. Ya me acordé. Eh, y por eso no ha salido. Uh-huh. Pero, o sea, es, es muy interesante. Y luego allá en los sesentas, güey, o sea, imagínate cuánto hicieron para llegar a México, güey. Sí, sí, sí. Por tierra. O sea, está muy cabrón. Veo que, veo que el tema hoy día está muy ajargado en tu familia, ¿verdad, güey? ¿El cómo? El, el, lo hoy día, o sea, el, el tipo de música, como que está muy ajargado en tu familia. Lo hablo por los monstruos del espacio español. No, nada que ver. Ah, no. Ah, no, 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 no. Eso de monstruos era otro rollo, güey. Pero, o sea, ¿y conceptos es parecido? Bueno. No. Tocan de música los abstractos. Era, no, no, no. Eso era totalmente de rock, eh, Bling 182, güey, Foo Fighters. Ok. O sea, otro, otro rollo. ¿Lo modificaban hace poco? Bueno, hace relativamente poco. No, cuando hicimos ese, cuando hicimos ese proyecto, pues, eso era, pues. Ok. O sea, lo, realmente los, lo, la onda ya retro y ese rollo empezó ahorita aquí con los hijos de Frank. Ajá. Ok. Pero antes no, era totalmente otro. Ah, tu rollo, dices. Sí, ok, ok. Sí, era otro rollo. Sí, pero ya ves con Red Wolf era música electrónica prácticamente. Sí, sí, sí. Tocaba con banda, pues. De hecho, nos preguntaban en las radios cuando por parte de la disquera llevaban los discos que si éramos DJs. Ok. Y yo, no, 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 es una banda, es que vienen a, vamos a hacer un showcase. ¿Y qué necesitan? ¿Tornamesas? No. Y mandábamos el backline, pues. Batería, amplificadores, ah, canijo, decían. Ok. Creían que era, que éramos boy band. Boy band, pues sí era boy band, pero si tocábamos, o DJs, y van, ya era en inglés, o pensaban no creían. O sea, pensaban que siempre iban con pista o algo, o algo ya, para ya grabado, ¿no? Sí, y no creían que éramos de aquí. Ok. Eso también ahí lo pueden checar, eh, eh, para que le den una refrescada y está también en, en las plataformas. En las plataformas. En, en, de streaming, pues, ¿no? En el Amazon. ¿Cómo hay eso en Amazon? iTunes, Spotify, eh, Red Wolf, Official Red Wolf. Eso también lo pueden checar, ahí están las roles. Ah, en YouTube también. Ahí lo pones, ahí sí. Sí, ahí lo pueden checar también esas, para que le den una refrescadita. Sí. Ahí en la pandemia nos entró ahí como inquietud, e hicimos una rolita nueva. Ok. Ok. Pero como el nombre ya no nos pertenece, le pusimos WLF, Wolf. Wow. Ajá. ¿El contrato con Sony se acabó? Sí. Sí, sí, sí. Se tenía explicación. Pero el nombre, eh, ya no, no, se quedó el, creo que se quedó el manager que era de nosotros. Ok. Entonces, pues, la subimos así como Wolf, ahí está también. Digo, si están interesados en escuchar más cosas, pues, ¿no? Sí, mon. Qué chingos. Aparte lo de los hijos de Frank, que eso sí es muchísima música lo que hay ahí arriba. No, pues, ahí chequen las joyas de mi gente, tanto de, ¿qué? ¿Hoy de Wolf? Red Wolf, Lobo Rojo, y hay una canción ahí que se coló, que es WLF, Wolf, y, pues, todo lo de los hijos de Frank, ¿no? Sí. Que eso sí es, ahí sí es mucho. Y, eh, ustedes están, bueno, no sé si están fijos en la ruina, ¿no, verdad? Sí. O sea, es el viernes de la ruina. Viernes y, bueno, no, es sábado de vez en cuando. Sí, mientras no tenemos, eh, otras salidas, otros eventos. En los FIROVs. Ajá. Ahí nos pueden encontrar los viernes. En la ruina. O ahí en las redes siempre, pues, sí publicamos. Ok. En las redes sociales de los hijos de Frank, mi gente. Los hijos de Frank. Y, eh, pues, ahí, ahí chequen la música. Así es. Va. Y a ti, güey, ¿cómo te pueden encontrar? Yo no, no, no tengo. ¿No? ¿Sí me dio? Roberto Angulo. Roberto Angulo Nuno. Sí. Es que me, güey, me, me hackearon. Me robaron un Instagram, pues. Y ya no lo pude recuperar. Roque. Sí, el mío de Roque. Ah, ok. Yo dije, ah, cabrón, te estoy etiquetando en una cuenta. No, ese sí, pero en el de Roque, ese me lo perdí. No lo pude recuperar. Ya. Y un nuevo comienzo, dije. Ah, güey, está bien. Mi gente, pues, espero les haya gustado. Muchas gracias, hermano. A ti, carnal. Gracias por el espacio y por las bonitas anécdotas, güey. Qué chingón. Luego hacemos un anecdotario. Sí, güey. Porque en cada grupo hay un chorro de anécdotas. Ah, güey, o sea, ya habían tenido a alguien aquí, güey, además de tú y yo, güey. Sí, 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 puedo invitar. Alguien acá. Fíjate que hicimos otro ahí hace dos días, el domingo, nomás tres días. Eh, el Irán y el Balba de, y hablando un poquito de la época de Estereonova. Y ahí, pues, ya el Balba va a ser el suyo con su proyecto, con su historia de, con Yuridia. Ok. Y ya quedamos en hacer algo con los hijos de Frank. Ah, está bien. Con, en ese que hicimos. Porque cada etapa, güey, tiene su historia y su rollo. Sí, sí, o sea, ahorita nos resumís que muchísimo, porque si, si nos llega ese espacio en cada, en cada momento, no, tendríamos horas aquí, güey. Sí, de repente siete horas, ¿no? No, pero ese concheve, güey. Ah, güey, o sea, en la noche, a gusto. No, más tú no tomas. Sí, pero vamos de qué lado. De qué lado, güey. Ándale en la cantinita, güey. Sí. Bueno, esa, pues, espero que les haya gustado este primer episodio y a toda su temporada del Podcast Sin Límite. Síganos en Spotify y en YouTube, como Shellabelab. Y en todas mis redes sociales, ya saben que me pueden encontrar igual, xllabelab, en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, todo. Los hijos de Frank, mi gente, búsquenlos en TikTok, sobre todo, ahí se los encargo. Ahora van a ser los hijos de Shellabel en TikTok. Así es. Eso es todo. Salve. Gente, gracias. Nos vemos. Saludos. Después de si os haya gustado, ya saben, yo me despido, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Vamos a ver. Es alegría.